¡Ey! ¡Y otra vez! ¡Somos lo que somos! ¡Gracias a Dios! ¡Estamos aquí! ¡Los quebró es para ti! ¡Para ti también! ¿Y el que hace? ¡La paga, chiquita! ¡Sambur y sentimiento! ¡Vájale! Corazón, corazón Si me dejas de conocer Mentiras, engaños Mataste nuestro amor Corazón, corazón Si me dejas de conocer Mentiras, engaños Mataste nuestro amor Solo quiero una cerveza Y empiegarme hasta morir Tal vez pronto así pueda Ay, olvidar tu cariño Qué tristeza es la vida Sin tu amor no puedo vivir Qué difícil comprenderte Al saber que ya no me amás Lloré 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 Y sufrí Y sufrí Y sufrí Recordando que yo te amé Ay, amor Ay, amor Me dejas solo y triste Un día llorarás Recordando que yo te amé Mentirosa, traicionera Tú misma tienes la culpa Esa mala desilusión Ay, muy pronto te olvidaré Unas copitas de licor Tienecitas quiero tomar No lloraré No buscaré Dejaré Que ya te marches Siempre innovando Luchito y Aucán Ay, ay, ay Que ya te marches Corazón, corazón, si me dejas de conocer Mentiras, engaños, mataste nuestro amor Corazón, corazón, si me dejas de conocer Mentiras, engaños, mataste nuestro amor Solo quiero una cerveza y empiegarme hasta morir Tal vez pronto así pueda Ay, olvidar tu cariño, que tristeza es la vida Sin tu amor no puedo vivir Es difícil comprenderte al saber que ya no me amas Hay amor, hay amor Me dejas solo y triste, un día llorarás Recordando que yo te amé Ay amor, hay amor Me dejas solo y triste, un día llorarás Recordando que yo te amé Mentirosa, traicionera Tú misma tienes la culpa Esa mala desilusión Ay, muy pronto te olvidaré Unas copitas de licor Cherecitas quiero tomar No lloraré, no gustaré Dejaré que ya te marches Solo quiero una cerveza Y empiegarme hasta morir Tal vez pronto así pueda Ay, olvidar tu cariño, que tristeza es la vida Sin tu amor no puedo vivir Es difícil comprenderte al saber que ya no me amas Con la humildad de siempre Porque no es para ti Para ti también A ver, Chile Estudios